La ExpoTour 2012 cerró con negociaciones valoradas en más de 8 millones de dólares. Brindar nuevas oportunidades de turismo en Costa Rica, negociar tarifas y actualizar contratos son parte de los acuerdos a los que representantes nacionales llegaron con las delegaciones de más de 31 países. Según datos del Ministerio de Turismo, esta iniciativa genera visitas anuales de más de 70.000 turistas a nuestro país. El Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Migración y Extranjería controlarán las transacciones bancarias realizadas por extranjeros en el país. La medida regirá a partir del próximo 1 de julio y pretende reducir los delitos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico. El sistema hoy por hoy nos permite poder registrar cuando una misma persona manda cantidades constantes que no superan el monto límite. Las exportaciones de bienes aumentaron un 12% durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación al mismo periodo del 2011. El sector agrícola, pesquero e industrial registró mayor dinamismo. Rusia, Ucrania y Finlandia son algunos de los nuevos destinos a los que llega la producción tica, esto según datos de la promotora de comercio exterior.